¿Estás vivo? Yo vivo, yo sigo vivo Estoy escondido, estoy escondido ¿Dónde estás escondido? ¿Abajo? ¿Dónde estás escondido? ¿Abajo? Aquí, 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 aquí Mira, 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 aquí, aquí Aquí, aquí Yo te veo, quédate ahí, quédate ahí, quédate Mira, mira Ahí te voy, San Pedro Lo de media están chacando, creo Últime, quédate Últime, últime, quédate Últime, últime, quédate Listo, se cayó, se cayó, se cayó Listo, 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 ya hice puente, ya hice puente Atrás, atrás, fíjense atrás Los que tengan arco, usen arco, los que tengan arco, usen arco Uy, ya no tengo Los que tengan arco, entonces yo tengo arco Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, aquí, aquí Te veo un puente Tú tienes agua, ¿verdad? Venzo, ¿tienes agua? Si, sí, tengo Uy, uu Ok, cuando, cuando saltes Deja el agua ahí, para que nosotros vayamos también Pero vienen conmigo ustedes Ok, yo voy contigo, yo voy contigo Yo estoy parando Yo voy contigo Sí, vienen, vienen, vienen Vienen, vienen, vienen Vienen, vienen, vienen Hacen pasa Vienen, vienen Vienen, vienen No, 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 no No, 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 no Esperate, esperate ¿Qué? Que vas Por agua, ves que no le falle Eso lo mató, perfecto eso ¿Lo maté? Si, si lo mataste Que sigue vivo Si Le va, le va por atrás Le va por atrás Espérate, yo sé como No sé como ella Listo, lo maté, lo maté Ah, tu lo mataste No vienen, no vienen, cuidado No lo dijo Marita Cuidado, no vienen Ven, ven, ven Espérate, espérate Voy, voy, voy Pon agua, pon agua Pon agua, pon agua Pon agua, pon agua Pon agua, pon agua Deja el agua ahí, ok Yo voy el de abajo Muerte, muerte, muerte A la verga, mira como se quedó quieto Mira, mira, mira Mira, está flotando Mira, está flotando ¿Está flotando? Tienes la ender, pero ¿verdad? Si, agarra el lanter Ok, pero no Cuidado Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Cuidado, 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 cuidado Cuidado, cuidado Un momento, bro Pero van por atrás, van por atrás Por atrás, por atrás, por atrás Yo vigilo atrás, tranquilo ¿Quién es ese? Haciendo team No, 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 no No, 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 no Tombo, listo, fuera Ya lo maté Antes lo tiramos y liberamos Oye, y nos matamos No, 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 no 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 No, 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 no Muerto, muerto, muerto Listo, muerto, 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 ya está muerto ¿Tienes manzana? ¿Tienes manzana? Arriba, arriba, cuidao Pero vino Voy del otro lado, voy del otro lado Cuida, 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 cuida Acá mando dos, manzana a dos Ya en medio, vení, toma, toma Tienes manzana? Tira una perla Ok, perdón Toma ¿Toma? ¿Tienes manzana? No No, gracias No, también nos queda otro Es una siguiente y yo a mis perros Es una siguiente Esperate, 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 esperate Se cayó uno, se cayó Vamos, vamos, si podemos, eh Si, si, si Se cayó uno Le tiramos perro de una vez al medio Alcanza, alcanza, alcanza la gente Alcanza la gente Vamos, vamos, vamos Ya lo lancé Ya lo lancé Ya lo lancé Rápido Dale, dale, dale Atrás, atrás Atrás, cuida, eso Listo, muerto Listo, listo, estamos bien Estamos bien Listo, listo, listo Faltando, faltando a eso yo lo mando vamos a por ella eh nos quieren tirarla no quien lo activo quien lo activo eso para que lo activan ahora la activé yo la activaron ellas como lo van a activar no nada importante viene 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 tiraron los dos tiraron los dos mata a uno mata a uno voy por ese espérate está muerto listo lo maté cae uno cae otro ganamos 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 el mejor tinto MIPO MAN 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 MIPO MAN